¡Muy buenas noches, puseros! Antes que nada, el que tenga que trabajar mañana, que se joda. Que nosotros nos vamos de vacaciones hasta el día 7 de enero. Pero aquí estamos hoy, dispuestos a amargarles, perdón, a alegrarles el día de la natividad de nuestro señor. Me los imagino ahí en sus casas, hartos ya de la conversación de los cuñados, de las bateritas de los abuelos, atiborrados después de la cena de Nochebuena y de la comida navideña. Pero para aliviarles, vamos a ofrecerles el mejor regalo, amigos, que se nos ha ocurrido. Una selección de algunas de las maravillas que lo más plus ha ofrecido en este año que se nos escapa entre los deditos. Un año en el que hemos intentado eso tan difícil que es llevar una sonrisa hasta sus hogares. Un año en el que Fernando Svars ha llenado de pasta gansa sus bolsillos con el Premio Planeta y en el que yo, humildemente lo reconozco, he hecho todas las gansadas también de las que he sido capaz. Un año en el que lo proclamos los cuatro vientos, hemos estado acompañados por las estrellas más rutilantes que iluminan la Tierra. Me voy a poner un poquito de peso a Victoria, pero ¿cómo preparo las escenas íntimas con ella? Las escenas íntimas no se preparan, chalao. A ti, a la que te das cuenta, te meten contra el árbol y ya te están besando. Y un beso es un beso. A nadie la amarga un dulce y cuando te da la cuenta y tienes los ojos cerrados, no hay lenguas masculinas ni lenguas femeninas. Hay un beso bien dado y un beso mal dado. ¿Pero, por ejemplo, para dar un beso no le molesta? No, en absoluto. ¿O se lo quita? ¿Tú te quitas los dientes? No. No, es... Bueno, ¿cómo me estoy divirtiendo? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, demuéstremelo. Demuéstremelo. ¡Siéntate aquí! No, demuéstremelo, es un besito casto en la mejilla. No. ¡Me lo he clavado! No, es cierto, no se nota nada, es como la seda. Te han hecho daño, cariño. Me parece que te voy a dar un pato. Sí, se lo merezca. No, no, no. No, pero de mí no lo han pegado, ¿no? No, pero de mí no lo han pegado, ¿no? Así que él me dará un beso y tú no. Nunca se besa la mano, se hace el gesto. Has sido diplomático, Fernando, que estas cosas haya que todavía insistir sobre ellas. Rara vez he encontrado una mano tan bonita y yo no la dejo escapar sin besar. ¿Le has chupado la mano? No. No la he chupado, ¿verdad que no? No, no. No lo has hecho. Calla, no digas más. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Welcome back. No, no, no. No, no, it's okay. No, no, it's okay. No, no, it's okay. No, it's okay. Qué bella, Dentes. Ojos, son muy bonitos. Pero, pero un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah, me dice! ¿Pero qué dice? ¡Désale! Pero que no iba a hacer nada. ¿Qué estabas haciendo? Me estaba ayudando a recoger los papeles que se me han caído. No, los papeles no hace mucho tiempo que los has perdido, Ana. Pero... Hace muchísimo tiempo. Usted guarda la silla que usted se ha entrevistado aquí. Baja, me estaba simplemente ayudando a los papeles. Claro, naturalmente. Mucha cara. Pero, Máximo, esta vez... Venga, por favor, da las noticias del cine y terminemos con esto. Te has puesto un ridículo delante de todo el mundo. No, no. El que se ha puesto un ridículo eres tú. No, perdona. ¿Está cómoda? ¿Está cómoda? Y encima con recoachineo. No, no. Pero, Máximo... A lo tuyo. Así se hubiera roto la pierna. Venga, a lo tuyo. Gwyneth, usted que ha demostrado aquí amplios conocimientos de la lengua española, sin duda conocerá la expresión, está usted para comérsela. Sí. La conocía. Se lo digo porque, por fin, gracias a los elementos de promoción que ha utilizado Moonlight a Valentino, creo que voy a poder llevar a su sentido más literal esta expresión, porque ha sacado una cajita con bombones con las caras del reparto y, si me permite, yo me la voy a comer a usted. Vale, morro. Yo también, pero como yo soy una persona seria, me voy a comer el titunillo porque a mí lo que me gusta es lo que tiene el cine dentro. ¡Ay, por Dios! Bueno, pues déjame algo para mí. ¿Me puedo comer la chocolatina de Bon Jovi? Que creo que es el que está más bueno. ¿No? Con Máximo no me voy a decir así. Esos comentarios sobran aquí. Te estás poniendo en evidencia. No, 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 no he dicho nada. No le quedan más que señoras. Lo lamento. Bueno, nada, para mí. Creo que hay otra. O si quiere hacer un acto de canibalismo consigo misma. Entonces, John Bon Jovi para mí también. ¡Ah, va! ¡Claro bien! Quería preguntarle, ya que estamos en Bon Jovi, si es tan buena... Bon Jovi. Bueno, no, si es una cosa profesional, Máximo. Como ha debutado en esta película como actor, es tan guapo como parece en los videoclips. Muy guapo. Esto no es una cosa profesional, esto ya es cotilleo de cama casi. Voy a preguntar otra cosa más profesional. ¿Es buen actor? Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Bueno, sí, pero... Bueno, sí. Bueno, bueno, sí. Era la primera película. Él es muy natural. No había problemas. Pero tengo algo para Ana, de Los Ángeles. ¿No será de Bon Jovi? Ah, sí. No, no. Sí, una carta de ti, para ti, de Matthew Modine. ¿De Matthew? Ya está otra vez Matthew Modine. Para mí, gracias, muchas gracias, sabemos haberte acordado. Bueno, pues me la voy a leer. Es la segunda vez que te escribe ya, eh. Dame esa carta. No, 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 no. Yo voy a controlar, eh, no. Dame esa carta a la misma. No quiero, déjame leerla. Voy a controlar lo que dice esa carta. Ven aquí. No, 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 no quiero, cara. Ven aquí. Que no, no. No, es que me parece una falta de respeto, sinceramente, de esta chica que está tan profesional con su voz. Bueno, pero te parecerá falta de respeto, pero tú eres el invitado y yo soy el conductor del programa. O sea, que aparte, aparte, no puedo con esto, tío, eh. No puedo. Bueno, bueno. Y aparte, el montaje ese que has hecho con los besos y esas cosas, ¿tú te crees que yo que me quiero ahora de cantar por otros papeles me viene bien? Que pongas eso en televisión. ¿Pero tú qué te crees que esto es televisión a la carta? No, Javier. ¿Qué me has codificado, Javier, joder? ¿Tú, tú, 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 ¿de qué vas a ser? ¿Qué, qué, qué, qué? Si no lo puedes, ¿eh? Es que llevo viendo este programa mucho tiempo y no lo aguanto, tío. Yo he podido sin armozco. Pero, 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 pero. Tranquila, yo sé que... Vale, vale. Hay que perdonar, ¿eh? Perdona, mal. Es que se ha frío. Muchas gracias, Javier. Después de esto no creo que me vuelva a hacer nada. Un rodillazo de Javier Bardem, de todas formas, es mejor que muchos abrazos y besos de otros actores. Pongo usted el nombre, Svars. Así resultará todo más oficial. El nombre que tiene que figurar en el salvoconducto es el de Ana Siniriz. Ah, ¿por qué? Piensa usted, todo para ver. Es usted un monstruo. Pero, Max, ¿y lo que hablamos anoche? Súbete a ese avión, Siniriz. Si no vas a Los Ángeles, te arrepentirás. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí muy pronto y será para el resto de tu vida. Anoche me dijiste que eran demasiados días, que no los resistirías. Anoche. Anoche dijimos tantas cosas. Pero lo único cierto es que tú perteneces al cine de mi vida. Y tienes que estar en la ceremonia de los Oscar. No es cierto, Svars. Es bien cierto. Sus fans no se lo perdonarían nunca. Tenéis razón. Adiós, Fernando. Adiós, Máximo. Despídeme de Chus y de Yoshida. Pensaré en ti cuando me la toquen. ¿Cuando te toquen qué? Nuestra canción. La sintonía de Lomas Plus. ¿No te acuerdas? ¡Tarararara! Me voy. Tú no te vas a ninguna parte. Eres mía. ¡Jáme en paz! ¡Déjame en paz! No me habías echado de un momento que yo pertenezco a ti. ¡Es una prueba! No querrás que la estrella de Lomas Plus te suplique encima que te quedes. ¡Eso tiene que salir de ti, estúpida! No te gusta salir nada más que eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adi! ¡No te vayas! ¡Te necesito! ¡Ah! Esto es el final de una amistad magnífica. Los parlamentarios socialistas griegos decidirán el nombre del nuevo primer ministro el próximo... seguramente esta semana, dentro de dos días. No me digas que le tiene usted localizado, Antonio. Vamos, lo tengo localizado sobre 1 o 2 kilómetros porque está con nosotros trabajando. ¿Se ha ido con ustedes a la feria? Sí. ¿De feriante? Sí. ¿Y es seguro que es él? Seguro. ¿Tiene ese mismo nombre? Sí. Bueno, bueno, bueno. Menuda alegría nos está dando usted porque le ha contado él la realidad de su vida. ¿Le ha contado que es de León, que se ha marchado, etcétera, etcétera? Oye, ¿por qué no sabías hacer puñetas todos y otros programas, cojones? No le... no le entiendo, caballero. Ralf Schumacher, hermano pequeño del campeón del mundo de Fórmula 1, Michael, corre esta temporada en la Fórmula Nippon japonesa. En el último Gran Premio disputado sufrió un accidente en la primera vuelta. Esta fue la histérica narración del comentarista de la Fuji TV Network japonesa. ¿Usted me oía a mí? ¿Usted me oía a mí? Perdone. A ver, me lo leo, me lo leo, no te oigo. ¿Usted me oía a mí? Si yo le odio, no, no, no la odio. ¡Federico! Federico, chiquillo, este se asusta. Chiquillo, que te vamos a dar un dinerito. ¿Cómo que...? Oye, ya, esto no se oye, ¿eh? No voy a empezar con Pepito y Pepita. ¡Oye! ¡Oye! Mientras se llama, mientras se llama, bueno, a la llamada, que la vas a tener. La prensa internacional, el general Tribune. E-U-N-E-U-E-E-S-U-E-S. Vaya, hombre. ¡Felicidades! 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 Y al final, la perfección de tanto protocolo, tenía su ironía, y hasta los saludos de despedida parecía que ya habían sido ensayados. Voy a, momento, me voy a tener que esforzar ya para que mis seguidores no me manden a los torieles y me sustituyan por un presentador, yo que sé, de la ganadería de los Navarro, por ejemplo, de Córdoba y tal. Quiero decir que si las relaciones sexuales antes de una faena están bien vistas entre ustedes, son aconsejables o no son aconsejables, ¿qué pasa con el sexo antes de los toros? Hombre, yo no sé hace unos años, pero ahora es lo más natural del mundo, no hay por qué darle... Lo que pasa es que habían historias, ¿no? Y decían aquello de que el toro era el primero que se enteraba si uno tenía novia y tal, pero yo te aseguro que el toro no se entera de nada. Y es más, no habla, no responde, ¿no? Nada, no se entera. Bueno, pero esa es la teoría de España, yo quiero saber la de Vicente, porque esto... Yo tendré que probarlo, ¿no? Después de lo que ha dicho si se puede, hay que decir, si se puede el día antes, pues... Todos somos matadores, todos matamos para comer, entonces es la increíble danza de la vida, así veo yo una corrida y creo que es algo que hay que ver, pero como digo, no tengo yo estómago como para verlo. Rebeca, ¿quiere usted ver algo realmente matador, ya que he mencionado a los matadores y todo? Madre, madre. Aprovechando que usted ya se ha metido en las tareas de producción ejecutiva, yo quiero ser actor de cine, todavía no lo he conseguido, he preparado un pequeño vídeo promocional para que usted intente colarme en su próxima película, aunque sea en un papel secundario. ¿Quiere ver el vídeo? Bueno, no sé qué hay que ver. Es inevitable, no, es inevitable. Hombre, creo que no tengo otra opción. Dentro vídeo, por favor. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh no, oh no, oh no. Oh no. And if you want a doctor, I'll examine every inch of view. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. No diga nada. 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 Lléveselo a casa. Estudiélo bien. Esto es tan malo que realmente es bueno como se dice en inglés. No se vayan. Enseguida volvemos. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Pero vamos a ver, pero a principios de los 80 entró la nueva ola, la movida, no sé qué, y el rock quedó aparcado. Sí, hombre, el rock, para mí el rock and roll ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que llegó un momento en que había gente nueva, con ideas nuevas y con aspecto nuevo, y de alguna manera a los grupos de rock and roll que estábamos ahí peleando hace años, pues se nos dejó un poco al lado, a nivel de prensa y en plan comercial, pues se nos olvidaba un poco. Habíamos pasado de no haber llegado a conseguir nada a ser dinosaurios pasados de moda, ¿no? Ah, igual que yo. ¿Chus? Sí, claro. Lu, ya está hecha la tortilla típica de potatoes, la Spanish omelette. Ya verá cómo le gusta. Do you like... Ya verá cómo sí like. Ahora estoy haciendo otra para el público. Se van a chupar los fingers. Muy bien. Uno de los temas del disco... ¿Eso es en mi honor? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es en mi honor? Estupendo. Se lo va a tener que comer entero, además. ¿La de la izquierda o la de la derecha? Uno de los... Bueno, ya sabes cómo tratar a los invitados. Es muy interesante porque yo cuando empecé a grabar no se podía hacer recordings, tenía que hacerlo todo en directo. Tampoco existía el estéreo, era lo que se llamaba mono estéreo compatible, que era doblar el mono, o sea, dos monos, ponerlos juntos. Por dos altavoces y fuera. Y teníamos un zoo ya. No me ha captado la gente, ¿qué pasa? Ha sido un chiste. Estáis alelados, estáis alelados. Un chiste. ¿Pero qué os pasa? Una carcajadita. ¿Hace el hey? ¿Hey? ¿Hey, hey? ¿Qué pasa? Es la técnica de Miguel para meterse al público en el bolsillo. Claro, claro. Llamarlos. Hágalo un hey fuerte, ya verá cómo contestan. No, no, no es tan... Tan solamente obedecen a tu voz. Masimito, un hey para ellos. ¡Hey! Pues tengo... Pero ha sido muy débil, sí, sí, muy débil. La categoría de lo más plus no solo se mide por sus contenidos, sino también por el modo de llegar los invitados hasta el programa. En sus comienzos venían a pie, otros cogían el autobús, algunos atrevían con la bici y los más pudientes se pagaban un taxi. Pero lo de hoy sobrepasa cualquier presupuesto medio. Nuestro invitado, Lionel Richie, aterriza con su avión particular. Por eso estamos aquí. Había que dar testimonio ante toda España. Ya debe estar al caer. Ya está aquí, nuestra estrella ha llegado. Lionel, please. No, Lionel, no. Lionel. Ay, achasco. Nuestra estrella ha llegado. Hey, Lionel, please. How are you? It's good to see you. How have you been? The best program in the world, right here. Why? I am telling you. Because I am going to be on it. Thank you very much. Me ha puesto la carne de gallina, eh. Auténtico feeling. ¿Sabes lo que dije? Sí. So, right here. Low. March. Plus. Plus. All right. Ese que estaba en el extremo era Robin Williams, ¿no? Sí, era Robin Williams, James Taylor, Elton John y Don Henley. Y Diana Ross. ¿Por qué le hacía tanta gracia a Sting volverse a ver? Nunca había visto esto antes. Y me he dado cuenta de lo ridículo que era con esta ropa. Estaba pensando, Nene Cherry, que usted ha viajado tanto, ha tocado con tantos músicos, que igual conoció la banda que teníamos Fernando y yo antes de dedicarnos a esto de la televisión. Porque, bueno, estuvo un tiempo, se llamaban... But, of course. Por Svars. Claro que sí. A lo mejor no nos conoce. A lo mejor no nos conoce mejor por nuestro nombre artístico, que era Los Blues Brothers. A ver, que le canten una canción. ¿Se acuerda ya? Nos vio la televisión en el Saturday Night Live. Genial, claro que no recuerdo. Sí, sí, basta, basta. Esto cuesta dinero. Esto cuesta dinero, no vamos a ver el espectáculo gratis aquí. Ahí podíamos ir. Gracias. Oye, vamos a publicidad, ¿alguna cosa de nuevo? Bueno, esto es... Policidad, policidad. ¿Cómo se atreve eso? ¿Cómo se atreve? Dios mío. Qué vergüenza. Ahí viene Zapping, la colonia para gente sin personalidad. Ahí viene Zapping, la colonia para gente sin personalidad. Aire de Zapping seguirá siendo una nulidad, pero olerás mucho mejor. Si atreve a descubrir los secretos de Lomas Plus, haga clic. Goce de las historias del abuelo con la seguridad que le da la opción de emergencia. Me acuerdo que una vez, en la embajada de Holanda, en el Congo... Disfrute con los disfraces de Máximo. Nuestro Cederón incluye, por supuesto, los grandes éxitos musicales de Lomas Plus. Elija su propio hit parade. I'm your man. Asimismo, podrá deleitarse con las escenas más polémicas y divertidas de las noticias del guiñol. Bienvenidos al Cederón. Rón. Viaje con Perpetuo Fernández al corazón de la España más genuina. España, tierra de software, tierra de hardware, la España informática. Manipule a su antojo a nuestro sabio japonés. Sí, me he equivocado. Descubra los deseos más profundos de nuestros presentadores. Viva el intenso romance de Lomas Plus. Si tiene clave de acceso, goce de Lomas X. ¿Quieres que me quite la corbata? ¿Quieres que me quite también la camisa? Y para el usuario avanzado, lo más real. Sienta el programa desde dentro. Atrévase. El kit completo Cederón Lomas Plus y el equipo de realidad virtual ya está a su disposición. No olvide que el Cederón incluye su propio sistema contra fastidiosos virus. Hasta puede darle a máximo lo suyo. ¡Wow! ¿Aprendió algo de español en el rodaje de Renan Dalviento? Sí, en aquel entonces sí, pero lo siento mucho, se me ha olvidado todo Lo mezclo con el italiano, pido disculpas ¿Qué aprendí? A ver Permanente Así aprendí permanente, claro Apotecate el teatro Y cognac Y habla otros idiomas, por ejemplo, ¿qué tal se le da el francés? Bueno, pues mi francés, yo tengo una opinión bastante elevada de mi francés Que no se corresponde con la realidad, de hecho Tuve una experiencia horrible semana pasada Haciendo un programa en la radio en París Y me preguntaron, ¿puedo hablar en francés? Y dije, sí, sí, por supuesto Bueno, no me enteré de nada, ni una sola pregunta de las que me hacían Y al final, bueno, me cortaron, me cortaron Y pues era un musiquita, bueno, fue humillante Usted, usted que es muy alta Y que tuvo problemas con Dustin Hoffman Porque es... ¡No! ¿Te da miedo? Perdón, usted no es tan alta Es ligeramente más desarrollada de lo normal Sin embargo, ¿sí pensó en un sistema para conquistar a los hombres más bajitos? Sí, me encanta pensar e imaginar inventos Y una vez me inventé unos zapatos de tacón De tacón, porque son preciosos y a todo el mundo le sienta muy bien A las mujeres nos encanta llevar tacones Pero claro, si una es muy alta, pues es un problema, claro Entonces me inventé unos zapatos que tenía una especie de tacón que se comprimía Se chafaba cuando alguien se ponía... Nosotros lo hemos inventado, tenemos el diseño de... ¿Algo así? A ver Sí, esto pues parece un zapato normal y corriente Pues de tacón alto, elegante Pero cuando uno se... lo pisa Cuando... Y de hecho se baja 15 centímetros Entonces ya, claro, se rebaja la estatura En vez de medir 2 metros 5, se pone... Muy bonito Preguntan... ¿Cómo hace usted para tener ese escutis tan estupendo? ¿Ha hecho un pacto con el diablo? ¿O usa métodos más terrenales? Un pacto con el diablo me encantaría Ya me gustaría, me gustaría toparme un día con el diablo Yo creo que me interesa más el diablo que Dios Pero no Bueno, pues soy de naturaleza, sí Buena naturaleza, francamente No tengo que recurrir a cosas excepcionales Francamente, no No tengo secretos, no Bueno, ¿qué proyectos tiene usted ahora? ¿900 tercera parte? ¿O eso está olvidado? No Cuando a comienzos de los 90 Me di cuenta de que se podía filmar en Italia Que Italia estaba cambiando Primero pensé en una continuación Del novecento Pero la situación es tan confusa ahora Que el noventa y novecientos Acto primero y segundo Termina en el cuarenta y cinco Si partimos del cuarenta y cinco Hasta ahora, hasta mañana Hasta el fin del siglo Hasta el fin del milenio Quizá podamos comprender Todos juntos por qué Y cómo ha ocurrido Que nos encontremos en esta situación Cómo ha caecido esto Y quizá echar un vistazo atrás Puede ser interesante Se trata de una gran película épica Y después del último emperador Y del pequeño Buda He decidido no hacer una película épica Y quiero enfocar mi cámara sobre otros temas Anabel Es una cosa de mezcla de las dos Es decir, o bien tú te ves abocada a hacer los mismos O bien te llaman para los mismos No se sabe qué fue primero Si el huevo o la gallina Pero Pepa, tomo nota Espero que varias personas Que tengan que ver con esta industria También tomen nota Y podamos entre todos Llegar a cambiar de personaje ¿Tú lo viste, no? Sí, sí Por cierto, que hay gente que se pregunta ¿Lo de Pajares es nombre artístico o es apellido propio? Es propio Es apellido propio Pensaban que era un mote en el colegio Por su afición al anonismo Me llamaban el mote Tenía otro mote, ¿lo puedo decir? ¿Cuál? ¿Puedo decir el mote? En el colegio me llamaban Masturbare Pero por lo de Pajares Pero que no, a mí me... ¿Le doy también? Sí, sí, dale, dale No, pero Pajares es el nombre de mi padre El apellido de mi padre Hay pocos pajares, ¿no? El lado femenino de Nacho Cano Lleva en la calle... Una striptease Una striptease Que le pinche la cámara Ups Lleva una... Esto lo hace también en los conciertos ¿Sí? ¿Sí? No, pero más Pero más ¿Y tú? Yo cuando esté a su altura Cuando componga canciones tan bonitas El lado femenino... Te he preguntado que tú qué haces Cuando yo voy a eso en los conciertos ¿Cómo reacciones? Me excito ¿Te excito? Sí, sí Sí, porque es bonito Es estético Es una excitación estética No es de naturaleza ¿Tú tienes excitaciones estéticas? Sí No hagas caso Estás muy bueno Mira, una expresión verdaderamente sincera Además no me había percatado No te había dado cuenta Es cierto que no está nada mal ¿Qué tiene que hacer Máximo Paradera Para conquistar el corazón de Ana? Regalarle todos los días Cientos de ramos de flores Preferentemente rosas rojas Que son sus favoritas Acompañadas de cientos de cajas De selectos, bombones, belegas Rellenos de trufa, pralina y coñac Y otras delicias Ducharse una vez a la semana Cortarse las uñas cada dos Ir con ella de compras Y cargar con todos sus paquetes Por muy pesados que sean Llevándolos con buena cara Y sin muestras de flaqueza Leerle las revistas del corazón Todos los jueves Haciendo especial hincapié En las principales exclusivas Aparcar el coche en hora punta Sin mosquearse por el hecho De que Ana viva en el centro de la ciudad Y tenga que dar al menos 700 vueltas Y tardar al menos 3 horas En encontrar un huequito Cantarle en todo momento Sus canciones Con perfecta interpretación Vocal y coreográfica Sacar a pasear a sus mascotas Para que las pobres No tengan que quedarse encerradas Mientras Ana acude A sus habituales actos sociales O Tener los ojos de Paul Newman El hoyuelo de Kierna Glass El pelo de Robert Redford La boca de Jeff Goldblum La voz de Harrison Ford Love you Y el cuerpo de Richard Gere Ni con esas Exchanging glances Y el cuerpo de Richard Gere Y así me convertí En el sex símbolo nacional ¿Y por qué duró tan poquito? Virgen y platino ¿Por qué duró tan poquito En el 1-2-3? Ah, porque me echó La mujer de un ministro Según cuentan ¿Por pendón? No, yo era muy decente El ministro Yo sigo siendo muy decente No, no Por sexy Porque era un programa familiar Y esta chica Por lo visto Pues esta imagen Rutilante Creaba disturbios familiares Hijo mío Amigo mío Y, pero bueno Me llamaron para el cine Inmediatamente ¿Qué decía? El ministro decía Yo a esta señorita La tengo que llamar a mi despacho Porque yo tengo que No, no, no A mí no me llegó ni a llamar El ministro Ni nada Fernando Nada Yo no sé si será verdad Lo del ministro Eso es lo que me contaron Pero bueno A pesar de mujeres De ministros Y de todo Usted fue elegida Llegó a ser elegida En los años 70 La mujer más sexy de España Sí Eso Del año 78 Mi gustancia En la que yo concuerdo Y sumo mi voto cordialísimamente Usted votó también Sí, yo también voté Es que fue votación Yo no había nada Y eso que dan un diploma O como No, que Bueno, pues sí Pues fíjate tú Que sí Claro Sí, yo lo tengo puesto En el váter A los 21 años Publica su primera novela Y a los 25 Usted no sé si con ayuda De maquinita O de memoria Calcula que fácilmente Había tenido más de mil Encuentros sexuales Y la pregunta es ¿Cómo va la contabilidad Al día de hoy? Si consideramos Cuatro hombres Contemporáneos Jack Kennedy Otro Marlon Brando El actor Otro Tennessee Williams El dramaturgo Y yo mismo Pues bien Nosotros cuatro Abarcábamos Un campo de actividad Tan amplio Que era impensable Hoy día Sería impensable Y cuando Jack Fue presidente Lo primero que decía Todo el mundo era Kennedy Kennedy Hará Para el sexo Lo que el general Eisenhower Hizo al gol Fue el pasatiempo Nacional Hoy día Bueno Todo el mundo Tiene una actitud Muy seria Con respecto al sexo Uno se puede enfermar Puede morir Pero sin temor A la sífilis Después llegó la píldora No había peligro De embarazos No deseados Sobre todo en los países católicos Y claro Fue la gloria Fue la gloria Para todo el mundo Y bueno Yo siento mucho Haber perdido la contabilidad Porque luego sería Una cifra sorprendente Hay un momento En su programa Que si se mezcló El fútbol Con lo personal Que fue con lo del Betis Y el Ese aficionado Que no se podía morir Porque Porque Un aficionado al Betis Que no se quería morir Porque Dejaría de saber Los resultados del Betis Y dijo Si yo supiera Que en el más allá Yo puedo seguir Los resultados De cada domingo Me moría tranquilo Pero como no sé Si va a ser así No me puedo morir Y lo planteó Muy seriamente De verdad que era un problema Y entonces llamó uno Y dijo Hombre a mi padre Le sucedía lo mismo Al morir Lo incineraron Lo pusieron en un tetrabric Y lo llevan cada domingo El Benito Villamarín Al campo del Betis Y es cierto Esto es cierto Es cierto Es así O sea Hay una Una peña De por ahí Que llevan cada domingo El tetrabric Ah de abuelito Aquí sientes Pero y sabéis Por qué un tetrabric Porque no dejaban entrar Objetos metálicos Objetos duros Entonces se ve Que algún directivo del Betis Del Benito Villamarín Les aconsejó Que lo metieran en un tetra Pero era verdad esa historia Sí Sí, sí Salió en el día después Luego yo vi el tetrabric Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es cierta Es cierta Estaba caducado Es cierta Pero No, hace poco He estado contando A las chicas de producción Uno que a mí me hace mucha gracia Que es un vasco Que va a México Y el vasco ya sabes Que siempre es jugador Le gusta jugar el dinero En lo que sea Hasta mañana Si Dios quiere Y cien duros a que quiere Y todas esas cosas Y dice que estaba en México Y dice que estaba en México Y en el hotel Le pregunta al conserje Oye, aquí para apostar A jugarse el dinero Y yo, joder Aquí a la vuelta Hay una cosa de pelea de gallos Entra En una habitación 500 personas Toda la gente El humo Y había uno con una mesa Toda llena de dinero Y yo, este será el que más sabe Aquí el dinero Y yo, ¿para dónde es el dinero? Y yo, oye Dice, los gallos ¿Cuál es el bueno? Y dice, bueno El blanco El blanco Cien mil pesetas Veinte mil duritos Al blanco Empiezan a los dos Le gallo el blanco Y el negro El negro Le cerebra al blanco Va el vasco a un delito O sea, que el bueno no era el blanco Y dice, sí Pero el asesino al negro No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya que mencionas Hollywood y que está tan cercado lo de los Oscars, me gustaría preguntarle a Jodie, que ha ganado dos estatuillas ya, tan joven, si se lo pasa a uno bien en la ceremonia o hace sufrir. Pues se sufre todo el tiempo, más o menos. Pero la verdad es que al final uno se lo pasa bien, después de todo, porque uno suele siempre tener además una cámara como a dos palmos de la cara. Yo me llevé a mi sobrino a la ceremonia de los Oscars y él estaba detrás de alguien muy importante y cada vez que llegaba a la cámara empezaba... Todo el tiempo. Y nadie sabía ni se enteró hasta que llegamos a casa y lo vimos en el vídeo y dijimos, bueno, ¿qué ha hecho este chico aquí, sacarle todo el rato? Y bueno, pues es más sobre lo que pasa. Decía Bob Hoppe eso de que la mejor actuación era mirar... Si quieres saber lo que es una buena actuación, mira la cara de los que no ganan ese día, ¿no? Sabrás lo que es un buen actor o una buena actriz. De hecho, además, aparte de que él dice que es tímido y por tanto no le gusta, pero imita las voces que te mueres. Imita impresionantemente, sí. Por ejemplo... Especialmente brillante es la de Marlon Brando en El Padrino. No, bueno, bueno... No, no, no... Vos a mi casa y llores de mis pedazos... No, no, gracias a Dios. ¿Quién son estas personas aquí? ¿Dónde están aquí? Rod Steiger, no eres nada, mi amigo, pero tú eres demasiado joven. ¡Ah, Rod Steiger! Sí, 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 claro. Son demasiado jóvenes, no se acordarán. la ley del silencio. Este era el hermano mafioso de Marlon Brando. ¿Conocen a Brando todos estos? ¿Conocéis a Marlon Brando? El mejor actor del mundo. Es muy gordo ahora. No le podemos traer porque no cabe en la silla. ¿Y cómo se dice me comí su hígado con habas y un buen chianti? ¿Cómo se vive con fava beans y un buen chianti? Huit Procubo, uno del censo, intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti. Ya no sabe que Blueberry responde perfectamente. Él dice que se inspiró en Jean Paul Belmondo, pero es mentira, se inspiró en mí. Aquí hay una famosa historieta de Mr. Max. Esto es Mr. Blueberry, pero ¿tú has visto la historieta de Mr. Max? No. Pues fíjate en las analogías entre Blueberry y yo. ¡Ah! ¡Oops! Ha llegado la hora de ponerse serios. Me juego. Tres galletas, María. Voy. Y subo cuatro magdalenas y una ensaimada. Voy. Y subo dos ensaimadas, cuatro bizcochos y dos sacarias. Me sacaría nada con este nuevo. Aquí jugamos de verdad. Me juego dos bizcochos, dos mil hojas y una tarta de bodas. mil mofetas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Estamos esperando a que apuestes. Un bombón de verdad. No estaréis pensando en que me juegue a Ana siñariz. Gracias. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, llegas corriendo y chocas contra el cristal Sí, ya lo sé ¿Qué pasa? Que no quieres chocar contra el cristal Pero bueno, ¿pero por qué? Porque hace más de 60 veces que choco contra el cristal, estoy harto Pero bueno, ¿y qué? Que no, que no choco más Pero que, si es que el programa empieza así Tú llegas, te das contra el cristal Eso lo he dicho Claro Oye, ¿y por qué no lo grabamos? Si no hace falta que yo choque cada día Hombre, no es lo mismo, queda mucho mejor así Claro, queda mucho más natural Tú llegas, te das el cristalazo Este, que no quiere chocar contra el cristal ¿Y por qué? Porque tengo el cráneo destrozado de chocar contra el cristal ¿Y? Y no voy a chocar más Oye, ¿quién dirige este programa? Claro, nosotros Pues entonces Llegas corriendo por aquí y chocas contra el cristal No, no voy a chocar Pero bueno, pero si es que Oye, ¿no será algo personal contra nosotros? Hombre, no, que no Oye, ¿quieres que también mozemos el cristal pongamos un plástico blandito? No, gracias, de verdad Es una cuestión de pasta ¿Quieres un aumento? Quiero no chocar Pero tienes que chocar, coño, contra el cristal ¿Empieza así? Claro No, no, que no me voy a chocar y ya está, basta O sea, es tu última palabra, no chocas No choco Bueno, pues nada Vale, vale No basta nada ¿Cómo que haces? ¿Cómo? Haberlo dicho antes Claro, no, 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 oye, no, no quieres chocar Ahora os habéis mosqueado No, 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 tranqui, tranqui No, 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 no ¿Busquear para qué? No, nada, en absoluto no quieres chocar Pues no chocas No hay espíritu de la Navidad, todo esto Vale, vale Felices fiestas a todos y a todas Paz, amor y alegría a todo el mundo Y recordar que el espíritu de la Navidad sabe si habéis sido buenos Seguro que sí Es cierto que nosotros tratamos de llevar una sonrisa a esos hogares Lo maté en agosto, la calor apretaba, te ve ese pupita en el diodenal A llevar una sonrisa a los demás A llevar una sonrisa a los demás